La propuesta de presupuesto para el 2016 presentada ante el Consejo Municipal por el alcalde Dona Maris no fue aprobada tras varios debates. La decisión de legalización deberá realizarse por decreto. El subdirector de planeación asegura que es una de las pocas veces que algo similar sucede en la ciudad tras varios años y cambios de administración. No veo ningún asidero en las críticas que le han hecho al presupuesto. Y máximo con lo que dije al principio, el nuevo gobierno está en toda la capacidad y así lo expresa la ley porque para eso fue elegido. A partir del primero de enero, él puede citar a los funcionarios, a citar a su gabinete y expresar cuáles son los cambios que tanto le disgustan en este momento al Consejo. La verdad que nunca, yo he trabajado con siete alcaldes, he trabajado hace 21 años en la administración municipal y soy el encargado desde que llegué a la administración municipal de armar el plan de inversiones. El plan de inversiones es una parte del presupuesto, el propuesto del municipio está compuesto por unos gastos generales, por unos ingresos, por un servicio a la deuda y lo que se llama el plan operativo anual de inversiones que es lo que hacemos en la oficina de planeación. Nunca se había presentado este tipo y creo que es la primera vez o la segunda con Pauselín también se presentó un problema similar en el Consejo porque no querían aprobarle unas cosas y al final el contencioso le dio la razón y tuvieron que aprobarle en su momento. Joya asegura que la aprobación del presupuesto no afecta al programa de gobierno del nuevo alcalde, quien según expresa tendrá autonomía para hacer los cambios necesarios. Que ya me he enterado y que se han expresado en el consejo que son respetables, pues no tienen ningún asidero en cuanto a la forma de operar un municipio porque los presupuestos son precisamente eso, presupuestos. Se basan en la administración que gobierna y hace esa propuesta. En el caso hay unas coyunturas especiales cuando hay un cambio de gobierno, que es el caso de este año, pero yo no entiendo por qué tanto problema cuando el gobierno entrante tiene todas las facultades que le da la ley para armar su plan de desarrollo los primeros tres meses y cambiar el presupuesto como ellos consideran. Desde el Consejo se desprendieron fuertes críticas asegurando que el proyecto amarra recursos de la gobernación y deja por fuera ciertos programas, ante lo cual responde el subsecretario de Planeación que no tiene sentido dejar de recibir tales recursos. Quitándole plata a proyectos, al contrario, lo que queremos es que el Ministerio de Educación nos dé unos recursos que nosotros necesitamos porque el sector educativo tiene necesidad de mejorar en sus aulas y también mejorar la calidad de la vocación de acuerdo al programa del presidente que queremos establecer las jornadas únicas para poder que los estudiantes tengan una mejor atención y puedan en realidad ser competitivos.